Bueno, Fabricio Portelli dijo que nos va a sorprender hoy. Voy a intentar, voy a intentar. A ver, vamos a arrancar. ¿Vieron que el obelisco es el kilómetro cero, no? De la Argentina. ¿El obelisco es? El obelisco se hizo. Es que era el Congreso. Para mí es el obelisco, por lo menos es simbólico el obelisco. Bien. Bueno, pero ahora, a partir de, dentro de muy poco, va a haber un kilómetro cero en la ciudad mucho más entretenido. ¡Epa! Porque se va a crear, acá nomás, no en Parque Norte, pero acá nomás, en los barrios, ahora les digo, el Distrito del Vino. Y ese Distrito del Vino será el punto de partida para las distintas rutas del vino del país. ¿Por qué? Sí, nos emprendiste y nos encanta. ¿Saben por qué? Porque, a ver, los turistas, cuando se vuelva a abrir el turismo internacional, entran por Buenos Aires, quieren venir a Buenos Aires, y de acá se van a picotear otros lugares. Entonces, este distrito va a estar ubicado en un, es un polígono, porque el dibujito en el mapa es en despiole, pero es entre Villa de Voto, Villa del Parque y La Paternal. Y se prevé la instalación de locales gastronómicos, vinotecas, cabas, no sé a qué le llaman cabas, pero imaginémonos los sótanos de la vinoteca, centros de cata, escuelas de vino, oficinas de bodegas, showrooms y hasta un museo del vino. ¿Qué buena idea? Bien. ¿Para en qué barrios va a estar eso? Villa de Voto, Villa del Parque y La Paternal. ¿En los tres barrios? Sí, sí, es un polígono grande que abarca bastante. ¿Vieron cómo el distrito del usual? O sea, venía San Martín y Beiró, por ejemplo. Por ahí, por ahí. Entonces, a ver, la idea es que sirva de impulso para recuperar, cuando se recupera el turismo, obviamente, y obviamente le va a venir bien a todos los vinos argentinos en general, pero, sobre todo, a los vinos de Buenos Aires en particular. Y ahora viene la sorpresa. A ver. Ustedes saben que nosotros hemos hablado acá de, por ejemplo, la bodega Costa y Pampa. Nadie la conoce. Esa es la de la costa. La de Mar del Plata. Chapalmalar. Chapalmalar. Re linda. Perfecto. Bueno, la de Rolo. Está acá cerca. Ahí va. Ahí va. La de Rolo es ahí cerquita de Malcarce. También una bodega que tiene influencia marítima es, por ejemplo, Bodega Leste, que queda en Médanos. Bueno, como decía recién Tato, además de Insólito, o Puerta de Labra se llama, Insólito es el vino, es la marca de los vinos. San Dungaray. San Dungaray es pionera en la zona de las Serranías. También en ese ambiente de Serranías está Cordón Blanco, cerca de Tandil, o Mil Myl, que es un pequeño proyectito de espumosos, y Talmalal en el Abra del Hinojo, también en las Serranías. Y después hay, de uno de los dos vinos que traje yo, de Bodega Las Antípodas, que queda en Junín. ¿Ok? Ah, mirá vos. Junín. O sea que ya estamos hablando de un clima más litoraleño. Pero bueno, hasta ahora los obligo de alguna manera... Junín es campo, típica ciudad hermosa. Espectacular. La laguna extraordinaria. Pero es la típica ciudad del interior de la provincia de Campo. Campo, es campo, campo. Ahora, estos son algunos de los proyectos que ya existen en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero hay varios nuevos. Y hasta acá, claro, les hablé de 200, 300 kilómetros o más, ¿no? Pero el Pinot Noir que ustedes tienen en la copa, bueno, Tato ya no lo tiene más. No. Es de Bodega Gamboa. Y ustedes dicen, ¿y? ¿Les suena campana? Sí. Sí, claro. Acá. Gracias, Rolly, gracias, Rolly. Kilómetro 65, Mary, en la zona de Cardales. Qué horrible. ¿Vieron detrás de su hotel famoso que está ahí en Cardales? Sí, cuando entrena River. Ahí está, ahí está. Bueno, hay un proyecto que se comenzó hace 11 años, que tiene 4 hectáreas de viña, Bogga Gamboa, obviamente. Y esta temporada, en 2021, elaboraron su primer vino. ¿Ves? Ves cómo está la botella, que está totalmente desnuda y escrita con liquid paper. Exacto, sin etiqueta. Pinot Noir 2021. Ellos ahí, además de Pinot Noir, tienen Malbec, Cabernet Franc y algunas hileras, ellos las llaman el video de biblioteca, como Narda, Rill, Limpet y Verdot. Lógicamente, están probando. ¿Y tienen bodega y lo hacen ahí? Tienen una bodega, hoy una bodega como provisoria. Están construyendo una pequeña bodega. Lo que tiene es un wine house muy grande, o sea, una casa para recibir al turismo. Y es un terreno muy interesante, porque es un terreno bastante quebrado. Yo no sé si cuando alguien agarra la ruta para allá, no el que está manejando, pero el que va de acompañante, y mirás, te das cuenta que hay como unas ondulaciones. Bueno, es el mismo el hotel ese que usa. Exactamente. ¿Viste? Tiene como distintas pendientes, ¿no? Bueno, y lo bueno de este viñedo es que en la parte de atrás, ellos tienen un bosque nativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está rodeado de la Reserva Otamendi. Es esta reserva, ¿sí? Natural, protegida, sobre todo, del uso de los pesticidas. O acuérdense que son productos que tienen muchos efectos nocivos por volatilidad. Con lo cual, este viñedo enclavado ahí, acá nomás, en Campana, está libre de todo eso. Ahora, tengo una pregunta. Vos siempre nos enseñaste que el vino necesita cambio climático, frío, calor. Sí, señor. Aplitud térmica. Aplitud térmica y mucho sol. ¿Esto tiene ahí? Bien ahí. Bien, me gustó, me gustó que está toda allá ahí, al hueso, al hueso, al hueso. ¿Por qué podemos...? Yo siempre les digo que vos, donde plantes la vida, incluso en el balcón de tu casa, te va a dar lugar. De ahí a ser un buen vino, hay un abismo, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Lógicamente, acá quizás no hay tanta amplitud térmica. Ojo, ¿no? Que el que suele irse los fines de semana, ahí, a ese ámbito, creo que a la marugada hace más fresquito que acá en Capital, ¿ok? Sí, sí. Ponerle que no sea tanta amplitud como lo es en las zonas vitivinícolas tradicionales, pero, por ejemplo, los suelos son francoarsillosos, similares a los suelos en las zonas vitivinícolas, y con mucho contenido de carbonato de calcio, es decir, con calcario. En este caso, el calcario funciona como un natural regulador de la humedad, porque, obviamente, a veces que es excesiva, ¿ok? Ahora, ellos cosecharán el 19 de febrero este primer Pinot Noir, tiene un 12% de Chardonnay, que está cofermentado, ¿ok? Es decir, fermentó todo junto. El vino termina siendo liviano. ¿Por qué? Porque acá no hay un periodo de madurez muy amplio, por esto que decís vos, Tato, no hay tanta amplitud térmica, tampoco hay tanto sol, de hecho, hay más días nublados, y esa es la explicación por la cual este vino, que tiene un buen balance, que tiene una buena identidad de Pinot Noir, tiene buena fruta, tiene solo 11,5 grados de alcohol. Ah, mirá qué buen dato eso. ¿Por qué? Porque no madura tanto. Se lo siente más livianito, pero muy rico. Ahí está, ahí está. Esa es la palabra, ¿no? Ellos, imagínense, primer vino este, estaban buscando la identidad, creo que es demasiado pronto para buscar la identidad, pero me parece genial que tengan la intención de hacerlo. Ahora, ¿a qué viene todo esto? El 25 y el 26, ¿sí? Van a poder ir todos, total que acá 65 kilómetros, a la bodega porque se va a realizar el cuarto encuentro productivo vitivinícola de Buenos Aires. Entonces, de 11 a 19, ¿sí? Kilómetro 65, la ruta 9, más de 15 bodegas, de Buenos Aires, obviamente, varias de las que nombré, van a poder ofrecer sus vinos para degustar, va a haber charlas, va a haber food track, va a haber música, hasta juegos para chicos también, para ir a pasar en familia. Información la tienen en la web de la bodega y la entrada va a costar 1.500 pesos, ¿sí? Pero una vez que vos pagás la entrada, y si pagás 2.200, te llevan con un transfer desde Plaza Italia. Eso es negocio, ¿eh? Yo haría eso para la vuelta. Claro, sobre todo. Exactamente, exactamente. Ahora, una de las cosas, una de las cosas, no, si van en grupo, que vaya un consumidor responsable, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo aprendí con esto, porque todos los días aprendo, que Campana, ¿sí? Más allá de su tradición agrícola ganadera, y hoy intentando poner en valor la actividad vitivinícola, es la capital, ¿saben de qué? ¿De qué? De las, del asado de tira. ¡Uy, qué rico, se va a tirar de vino! Ahí nació ese corte. Sí, entonces, imaginate, si ahora le suman el buen vino, olvidate, se va a convertir en la primera parada de la ruta del vino en Argentina, ¿ok? Bueno, brindemos, brindemos por los vinos de Campana. Sí, buena noticia, nos sorprendiste, Fabi. Vamos todavía.